Si quieres conocer los 20 mejores consejos para principiantes en el gimnasio, no puedes perderte este vídeo. ¡Al lío! El primero y el mejor consejo que puedo darte es que si no disfrutas del deporte de fuerza y de entrenar en un gimnasio, no te acuerdes a ti mismo a hacerlo. Dale unos meses, intenta adaptar el entrenamiento a ti y si aún así no te gusta, cambia de deporte porque a la larga acabarás consiguiendo mejores resultados con un deporte que disfrutas que con uno que no disfrutas. Algo muy importante que tienes que hacer sí o sí es controlar la fatiga que acumulas entrenando, ya que esta puede determinar tus resultados en gran medida. No vayas al límite en todas las series que haces porque esto terminará haciendo que te rompas y que tu salud empeore en lugar de mejorar. Quizá en algún momento de tu paso por el gimnasio te plantees intentar conseguir cuerpos como este y déjame decirte que esto no va a ser posible de manera natural. Muchas de estas personas utilizan sustancias ilegales y herramientas de edición de fotos como el Photoshop que hacen que el hecho de conseguir estos cuerpos simplemente sea una meta ideal. No te creas todo lo que te digan porque en este deporte hay por un lado muchos mitos y por otro lado muy pocas verdades absolutas. Y en su lugar, busca siempre lo que mejor se adapte a ti, sé crítico con todo lo que se te diga, no consultes la información únicamente en una sola fuente y fíjate en si la información que recibes está contrastada por la ciencia. Otro consejo muy importante es que trates a los suplementos como suplementos. Muchas veces la industria de la suplementación deportiva intenta hacerte pensar que sus productos son mejores de lo que en realidad son. Hay muchos suplementos que funcionan, sí, pero el efecto que vas a conseguir con ellos no es comparable con el que te puede dar una buena alimentación, un buen entrenamiento o un buen descanso. Puede que esto te parezca obvio, pero nunca deberías sacrificar la técnica de un ejercicio en favor de aumentar el peso que mueves. Te voy a decir algo, es muy difícil tener que lidiar física y mentalmente con una lesión y ninguno de nosotros somos inmunes a lesionarnos. Cuanto más comprometas la técnica, más propenso serás a lesionar. Algo que personalmente tardé mucho en entender es que la alimentación es tan importante como el entrenamiento y no vas a conseguir los resultados que quieres si no prestas atención a ambos. Si vas a acudir a un profesional de la nutrición, te recomiendo que exijas que esta persona tenga una carrera universitaria o un grado superior en este campo, que esta persona tenga experiencia en consulta y que esta persona te enseñe a comer para que con el tiempo dejes de necesitar una dieta como tal y puedas hacer buenas lecciones de manera autónoma. Es crucial que si quieres mejorar tus hábitos y tu forma física, te rodees de gente que tenga los mismos propósitos que tú. Porque aunque puedas aprender sobre cómo llevar una vida sana, las personas de tu alrededor te condicionan muchísimo más de lo que puedas pensar. Por ejemplo, al comer con personas de tu mismo sexo, tiendes a comer más, igual que al haber mucha gente sentada en la mesa o al provocar a estas personas que tu disponibilidad de comer comida basura aumente. Algo que no deberías hacer es cambiar tu rutina de entrenamiento por completo con la intención de sorprender al músculo. Si algo te funciona, mi consejo es que no lo cambies, sino que en todo caso, lo mejores. Tienes que saber que los carbohidratos no son tu enemigo, sino todo lo contrario. Si en el entrenamiento de fuerzas se utilizan precisamente carbohidratos como una de las principales fuentes de energía, no vas a progresar tanto como podrías si los eliminas por completo sin ningún motivo aparente. Si quieres perder grasa, reducirlos puede ser una opción, pero a nivel personal no te recomiendo que los elimines completamente si quieres rendir en los entrenamientos. Grábate esto en la cabeza. Calentar antes de entrenar es una obligación. Puede que por el momento no le veas mucho sentido, pero calentar puede aumentar tu rendimiento, hacerte quemar calorías extra y hacerte menos propenso a sufrir lesiones, entre otras cosas. Te digo desde ya que las dietas milagro y las dietas detox no funcionan y deberías evitarlas a toda costa. Aunque provoquen una pérdida rápida de peso, no te enseñan a comer y provocan un efecto rebote posterior que haga que ganes más peso del que tenías en un principio. Siendo principiante, casi cualquier estímulo puede hacerte mejorar, pero con el tiempo verás que los 7 ejercicios más eficaces para hacerte progresar son las sentadillas, el peso muerto, el press banca, los remos, el press militar, los fondos y las dominadas. Y por ello deberías estructurar tu entrenamiento alrededor de estos movimientos. Como te digo, vas a escuchar muchos mitos a lo largo de tu paso por el gimnasio. Algunos de ellos te los enseñamos en este vídeo de aquí, así que si aún no lo has visto, échale un ojo. Un problema que veo mucho es que la gente se centra en la báscula. Por favor, no hagas esto y céntrate en los resultados que vas viendo en el espejo. El peso es solo un número, lo que importa es cómo te veas tú. Esto también parece muy obvio, pero la hidratación durante el deporte es importantísima. No te esperes a tener sed para beber porque muchas veces la sed no es un indicador fiable de nuestro nivel de hidratación. Si algún ejercicio hace que sufras dolor, cámbialo por otro que elimine el dolor. Todos empezamos sin saber cómo hacer bien los ejercicios, sin saber cuántas series deberíamos realizar o sin saber qué alimentos pueden hacer que consigamos mejores resultados. No tengas miedo de preguntar las cosas que no sepas porque nadie se va a reír de ti. Es especialmente importante que sobre todo al principio te centres más por qué haces y cuánto haces que cuándo lo haces. Por ejemplo, no le des tanta importancia a si entrenas por la mañana o por la tarde y en su lugar preocúpate de que los ejercicios que elijas se adapten a tu objetivo y a tus necesidades. Otro consejo importantísimo que quería darte es que el rendimiento, la estética y la salud no son lo mismo y aunque en muchas ocasiones pueden ir de la mano, hay un punto en el que empiezan a separarse sobre todo cuanto más se inclina la balanza hacia la estética y hacia el rendimiento. No necesitas tener un 6% de grasa corporal ni necesitas levantar 200 kilos en press banca para estar sano. Si te ha gustado este vídeo agradeceríamos que lo compartieses con alguien a quien consideres que puede venirle bien o que nos dejases un comentario para que así podamos ayudar a más personas. Esperamos que hayáis disfrutado del vídeo y que os suscribáis si queréis saber más sobre temas relativos a la mi dirección y luego. ¡Hasta la próxima!